Llegaste a mi vida, llenaste de cielos, de estrellas Por esa mirada tan dulce, podía hasta morir No sé si soy un soñador, creer que estarás junto a mí Lo cierto es que sin tu cariño, no quiero vivir Y siempre románticos, la tuya Llegaste a mi vida, llenaste de cielos, de estrellas Por esa mirada tan dulce, podía hasta morir No sé si soy un soñador, creer que estarás junto a mí Lo cierto es que sin tu cariño, no quiero vivir Quisiera gritarle, mundo, cuánto yo te quiero Quisiera tenerte conmigo, solo para mí Quisiera poder construir, mundo solo para ti Quisiera decirte, te quiero en esta canción No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción, que seas para mí No sé qué estás pensando tú, de pronto a mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí Quisiera gritarle, mundo, cuánto yo te quiero Quisiera tenerte conmigo, solo para mí Quisiera poder construir, mundo solo para ti Quisiera decirte, te quiero en esta canción No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción, que seas para mí No sé qué estás pensando tú, de pronto a mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción, que seas para mí No sé qué estás pensando tú, de pronto a mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión No sé qué estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión